Música Y vamos de camino hacia la finca pasando este puente Ya que íbamos caminando a llegar a la finca Aquí estamos perdidos y no sabemos para donde coger Aquí teníamos mucha cara y nos queríamos refrescar Aquí había una alba que le tomamos unas fotos Aquí había una dorminga y le estaban chupando el jugo a una guayaba Aquí había una vlog y le tomamos una foto Aquí estábamos todos y nos tomamos una foto